¿Por qué ha tardado? Por fin ha vuelto, jefe. Vaya a por Meléndez. Culpa a su padre de la muerte de su hermana. También culpa a Boots. Ahora va a por usted. Tío. Creo que Meléndez no tardará en caer. No dejo de ver imágenes. La noche en que mi padre murió. ¿Por qué ahora? ¡Mierda! Creo que no lo golpeé lo suficiente. Bien, Boots nos dio todas las piezas. Ahora hay que encajarlas. Meléndez estaba en Nicaragua. Lo supimos por Kachenko. Fue ofrecido en bandeja de plata por el mismísimo cara de cráter Manuel Noriega. Una de las ventajas de ser el presidente de Panamá es que puedes usar al ejército como policía privada. Así que la CIA, en su infinita sabiduría, aceptó el trato. La Casa Blanca le extendió un cheque por un millón de pavos y todos dieron la vuelta de la victoria. Y nos largamos a la jungla. Lo que hicimos en Nicaragua fue un accidente. Nosotros no atacamos a civiles. Está confirmado. Es Raúl Menéndez. Les dije que estaría aquí. ¿Sus hombres están listos? En cuanto dé la orden. Hágalo. Adelante. Adelante. No la jodamos, muchachos. Carguémonos en este cabrón. Esa no es la misión, Woods. Debemos capturarlo vivo. Niño precioso, más que lariño. Y sueño, niño, Dios del amor. Duerme tranquilo. Duerme entre tanto. Eleva y cantar. ¿Cuántas veces tengo que decir que no me moleste? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Toque a mi hermana y es hombre muerto. ¡Josefina! ¡Animal! ¡Josfino! ¡Quítenlo! ¡La boca de remate! ¡Tenle un sedante! ¡Déngalo, quieto, rápido! ¡Josefina! ¡Despierte! ¡Despiértese! ¿Lo sacaron sin que nadie los viera? Sí, tuvimos que contenerlo entre cuatro. Sin testigos. Le he salvado la vida. Ahora debería estar con los americanos. Considérelo a un favor. ¡Josefina! Buenas gente, aquí estamos en un nuevo capítulo de Carlos Dutti Black Ops 2. Esto es un poco raro. Yo no sé de qué va esto. Estamos con Mendoz, pero está ahí, no sé, se ha vuelto loco de repente. Ya veis aquí con el machete estoy cortando a todo cristo. Cogemos otra de la escopeta y empezamos a cargarnos. ¡Coño! Ahora ya se nos ha pasado el efecto, tú. ¡Hostia, hostia, hostia! ¡Que se nos ha pasado el efecto! ¡Oh, ya está! Ahora ya empezamos con el efecto otra vez. Es que no sé... No sé qué hostia le está pasando. ¡Eh, eh, eh! Crepa un poco, chaval. Yo no entiendo... ¡Eh! ¿Qué está haciendo? Que hay una chiquilla de estas. Vale, tenemos que bajar para abajo. Lo carga toda leche. Yo no sé qué tiene este tío. ¿Se ha metido algún chute o algo? Es increíble. Es que te sientes como inmortal. O sea... ¡Por favor! ¡Animales! ¡Hostias! ¡Wow! No sé si se podrá matar. O sea... Si podrá morir o... O no entiendo nada. Pero vamos. Te sientes inmortal, macho. A tomar por culo, venga. Venga, y seguimos con el machete. Y cogemos la escopeta y... ¡Todo masacre, venga! O sea... Es como que... No sé. Es que no lo entiendo, ¿sabes? Ahí parece que se muere, pero... No se muere... No sé. Carga toda, óstata, ¿eh? ¡No se muere... ¡No se muere! ¡Resiste, ya voy! ¡No se muere! ¡Moriréis por vuestros pecados! ¡Hala, fuera! ¡Joder! ¡Qué masacre, chaval! ¡Qué masacre! ¡No se muere! ¡No se muere! ¡No se muere! ¡No se muere! ¡Quieta! ¡Que me cargo a todo Dios! Es que me cargo a todo Dios, o sea... Supongo que sea inmortal. Es que no puede ser, sino... O sea... No puede ser. ¡No se muere! ¡No se muere! ¡No tenemos que ir a la guerra! ¡Joder! ¡Qué ida de olla! A esto se les ha ido la olla, gente, de este juego, o sea... ¡No es posible, en serio! ¡Qué ida de olla! ¡Hostia! ¡Dios mío! ¡Qué masacre, chaval! ¡Wow! ¡Estoy aquí, Josefina! ¡No veo en nada, tío! ¡Estoy aquí! ¡Hostias! ¡Pum! ¡Coño, coño, coño! No entiendo nada de lo que ha pasado, pero bueno... Menéndez murió en la explosión, ¿quién lanzó la granada? No sabía que estaba allí, David. Solo vi a Menéndez y perdí la cabeza. Frank, eso no se pierde. ¿Qué cojones le hizo a Menéndez en Angola? ¿Qué cojones le hizo a Menéndez en Angola? Menéndez... Cuando volví a ver a Menéndez, perdí la cabeza. ¿Qué cojones habría hecho usted? Menéndez... Quince minutos antes. ¿Quién es la chica? Da igual, no es un objetivo. Probablemente una puta. Vale, ahora veremos entrar aquí gente y tal. Claro. Y nosotros iremos y le mataremos a nosotros, claro Los de Noriega están entrando Vamos Bien, ya era hora, joder Vale, pues vamos a entrar Pues... Yo lo de Memendes no entiendo, o sea, lo que le ha pasado, tío O sea, es como... O sea, es como... No sé, un superhéroe Bueno, un supervillano, no sé O sea, no le mataban Es imposible que movilice No sé, no entiendo Pero bueno Vamos a por Memendes, aunque ya sabemos lo que va a pasar Pero bueno Ahora Mason no es igual, así que tenemos que tener un poco más de cuidado ¡Qué coño! Perfecto Perfecto A los del tejado ya te he matado Coño, aquí sí que hay enemigos Hay civiles, así que no tenemos que matar a los civiles Vale, vale, vale Vale, vale Ahí, ahí Oh Vale, vamos a coger el traje que tenemos ahí A ver Oh, traje o lo que tengamos Joder, saldremos de aquí, ¿no? Sí Oh, no pasa nada Esta vez no voy a cometer ese error Primera S Vamos uno a uno Tranquilamente Ahí Todos muertos Tú también vas a estar muerto Ahí Vale Coño, aquí hay muchos enemigos, ¿eh? ¡Wah! ¡Toma! ¡Masacre! ¡Joder! ¿A cuántos me he cargado ahora mismo? Increíble, chaval No sé ni a cuántos me he cargado ahora mismo ¡Uuuh! No me matéis Vale Ese es nuestro compañero ¿Cómo que demasiado lento? ¡Me he dado! Ya está, ya, está, ya No hay mal que por bien no venga A ver Me he alejado un poco de la granada que estaba ahí ¡Joder! ¡Qué masacre, chaval! Increíble masacre Pero increíble, además, ¿eh? Yo tengo que ir a mis personas No hay mal que por bien no venga No hay mal que por bien no venga ¡No hay mal que por bien no venga! No hay mal que por bien no venga Ojo, tío ¡Esto es... Tiroteo sin sentido, chaval! ¡No! ¡Uff! Tenía... Menos mal que se haya escabado, chaval Que si no, me mataba ¡No hay mal que por bien no venga! ¿Dónde están? No les veo Vale, ya está Ahora sí, les veo Ya está, los dos muertos Todavía más, todavía más Ahí Joder, es que no te da ni tiempo a pensar aquí O sea, es que es todo tiros, todo tiros Oh, no, dos a la vez Disparan desde el balcón Doble baja Venga, vamos Ahí Esta vez me estoy cargando bastante fácil A la gente En la cabecita Vale, estos están como antes detrás de esto A ver Uno Ya está, ¿no? O creo que ya está Todavía hay uno por ahí Ahí está Cuando salga otra vez ya está muerto ese tío No, parece que no quiere salir Pues vale Ya está Ya está Cabo en la leche Ahora ¿Dónde viene el coche? Qué aburrido es ese tío Joder, mira dónde está el coche Se le ha dado, tío Ya decía yo, joder Le había dado Además de lleno 16 balas A ver si puedo cambiar por aquí Algún arma ¿No hay ningún arma? La verdad es que no hay ningún arma Una puta pistola tengo Joder, tío Qué pobre, tío Venga, pues vamos a darle con la pistola Que se ha muerto Sí Ahí, por fin Esta mira no me gusta Uf Voy a cambiar de arma Esta me gusta más Su fusil Espere No puede ser ¿Qué? Puto nariega Sus hombres tenían que asegurar a Menéndez ¡Menéndez! ¡Bush! ¡Frank! Deje de hacer estupideces No tienen idea De lo que me hizo la cola ¡Ni idea! Da igual Estamos en una misión Se dirige a la casa Lo cogeremos Pero hablaremos en equipo ¡Vamos! Vale, pues ya sabemos Que está con ansias De Joder Al final de la iglesia Yo creo que voy a usar El francociador de aquí Primero matamos unos cuantos por aquí Vale Este arma es bastante rápida Aunque yo voy a utilizar Lo que ya sabéis Ahí ¡Eh! ¡Eh! ¡Ay! ¡Buah! ¡En todo el coco, chaval! Cabrones No tiene alguna granada aquí ¡Eh! Y le he dado todavía ¡Joder, tío! ¡No! ¡No! Esta a mí se me está tocando Bastante los O las Pelotillas Pues voy a disparar desde aquí Venga ¡Vamos, joder! ¡Uno! ¡Tiradores en el tejado! ¡Dos! Ahí Poco a poco ya vamos ¡Joder! ¡Joder, cabrón! Está por aquí, ¿no? ¿Dónde están? No les veo ¡Eh! Ahí le he visto a uno ¡Hostias! ¡Qué peña! ¡Qué peña! ¡Uf! Me he cargado ahí a cuatro chaval Importante, importante ¡Importante! ¡Oh! ¡En todo el culete! ¿Dónde están? Ahí hay uno, ¿no? ¡Bien! ¡Uy! ¡Joder! ¡Esa bazoca! ¿Cómo me ha pasado? ¡Oh, oh! Nada, nada No tiene nada que hacer conmigo A ver si podemos ir un poco así Porque parece que no acaban de venir ¡Hostias! ¡Balcón principal! ¡Joder! ¡Hostias! Que aquí hay un montón de gente ¡No! ¡No me he matado! Igual me conviene más ir por la parte derecha Uno menos A este le voy a matar con el franco ¡Ahí! Es un poco suicida este Este plano ¡Hostias! Este es de mi equipo Estos no ¡Ahí, ahí, ahí! Poco a poco vamos cogiendo la casa ¡Ué! ¿Por qué no puedo entrar? Ese era el último Vale, pues ya hemos matado a todos Ya hemos llegado al punto de control Woods, Mason El laboratorio está en el sótano Despréjenlo Recopilen datos relacionados con el cártel de Menéndez Deberíamos capturar a ese cabrón Y torturarlo hasta que vomite las tripas Obedezca, sargento Vamos a seguir por esta puerta Que ya estábamos cerca ya de ¿Quién tiene que abrir esta puerta? Ah, vale ¡Ellos están moviendo! ¡Ahí va! ¡Qué gozada! ¡Yo bajo, yo bajo! ¡Quita! Que hay que bajar ¡Que te disparo! Vamos a entrar aquí No quiero perderme el gran premio ¿Listo, Mason? ¡Empaque! ¡Nos vamos! ¡Escuchamos disparos! ¿Qué pasa? Hay extranjeros en toda la villa ¡Necesitan cargar los camiones! ¡Podemos portar todo! Lo que no podamos llevar ¡Lo quemaremos! ¡Déjame discutir! ¡Y muévanse! ¡Rápido! A ver que hay por aquí Escopetas Ametralladoras Ametralladoras ¡Vamos! ¡No sé ni a quién disparo Pero da igual Disparo Eso es lo importante ¡Ué! Bueno, unos cuantos ya me he cargado No sé a cuantos Pero algunos ya Misión masacre ¡Hostias! Vale, vale, vale ¡Eh! Alguien me está disparando por ahí Vamos a ir poco a poco Que no sé que me maten ¿Dónde estás? Le he matado al atrás también Coño Un poco de respeto Bien Pocos faltan ya Aunque hay algún cabrón todavía Vámonos átomos Vale, ya Nos hemos cargado casi todos ya ¡Hostias! ¡Hostias! ¡Entramos! ¡A lo loco! ¡A lo loco! ¡A lo loco! Este es amigo, ¿no? ¡Toma! ¿Qué te pasa a ti, eh? ¿Te ha gustado? ¡Vamos, Jason! ¡Lo veo! Encuentra y captura Me en mente Pues por ahí iba yo ¿Qué me estás contando? Cuidado ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡No! ¡China! ¡Qué maldita! ¡Da! ¡Adiós! El día de hoy no ha sucedido. Hostia, qué tontos son, tío. ¿Cómo, qué tontos son? No, qué tontos Woods. Las FDP se llevan el cuerpo y ahora ha vuelto. Y está bastante cabreado. Bueno, a mi viejo no puede matarlo. Alguien se le adelantó hace mucho tiempo. Pero usted podría morir. ¿Por qué sigue vivo, Frank? Se acabó la charla. No pierda la cabeza. Vaya a buscar a ese maníaco. Si no he entendido mal... O sea, somos el hijo... Bueno, ese personaje que estaba hablando con Woods es el hijo de... ...del personaje de Black Ops 1, ¿no? Si no me equivoco. Y Mendes sigue vivo, aunque le sacaron una bolsa... ...muerto. Así que no entiendo nada. No, pero bueno, supongo que se irá explicando poco a poco. Y nada, entonces nos vemos en el siguiente capítulo. A ver si nos aclaran algo. Vota me gusta y nos vemos en el siguiente. ¡Adiós!